Esto no es una típica situación Es algo mágico, tóxico, casi obsesión En mi mente tu voz no deja de ir Si me tocas mi cuerpo no consigues perder Haces que el mundo pare de girar Dime que hayas hecho mi vida Dime que hayas hecho a mis labios Que se quedan sin tus besos Es una bomba que me debilita Es un veneno que me contamina Solo dime Oh, 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 oh Es mi luna sobre mi espalda, una paz celestial Un laberinto de estrellas para todo Mis sentidos que llamo todo con tu lado Tus caricias repiten toda mi voluntad Y de ganas no quedan inseguridad Dime que hayas hecho a mi vida Oh, 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 oh Dime que hayas hecho a mis labios Que se quedan sin tus besos Es una fuerza que me debilita Este veneno que me contamina Solo dime un secreto Oh, 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 oh me invades, me dominas, me invades, me dominas, dime que le has hecho a mi vida, dime que le has hecho a mis labios, que se quiebra sin tus besos, es una fuerza que me debilita, es un veneno que me contamina, solo dime tu secreto, 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 solo dime tu secreto.